Grisali, preparados, listos, y a cantar. No estoy muleando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacía. La tarde es solo un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío, sin ti yo me siento vacía. La tarde es solo un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Fuerte el aplauso para Paula Trappan y Augusto Busca Pusco y Gastón Ambrician y su invitado del día de hoy. Ya se viene la devolución del jurado.